El sacerdote, probablemente el de más alto rango, se encuentra en la parte delantera. Él, le habló a la joven frente a él. Héroes ama, por favor, díganos su nombre. Ibiki, mi nombre es Otonashi Ibiki. Los susurros de la gente y los murmullos comenzaban a extenderse. Por otro lado, Ibiki se sintió aliviada. La diosa dijo que no debía preocuparse por el idioma después de todo. Como era de esperar, cuando personas de un país extranjero que tienen diferentes colores de cabello y ojos están de pies delante de usted, alguien podría sentirse incómodo en el momento en el que intenta intercambiar palabras. Parecía ser una ansiedad innecesaria. También sintió que el significado de sus palabras fue entregado correctamente. El sacerdote le dice a Ibiki qué hermoso nombre. Ibiki le responde que dónde se encontraban y que cuál era su nombre. El sacerdote le responde, por favor, perdone mi rudeza. Este es el castillo de Limia. Mi nombre es el sacerdote Henry Luminas Irapogata Elysion. Al escucharlo, Ibiki habló sin rodeos diciendo que su nombre era demasiado largo. Ibiki dijo esas palabras sin pensar. No solo tienen el nombre de su familia, también tiene su lugar de origen y el apellido de ambos padres. El sacerdote al escucharla le dijo que lo llame por Henry, acortando así su nombre a una sola palabra, ya que Ibikizama ha descendido de estas tierras como un héroe. Está bien tomarlo de esa forma. El sacerdote, que había acortado su nombre para Ibiki, preguntó. Ibiki le responde que sí. La diosa me pidió que exterminara la raza de los demonios. Hubo algunos que se sorprendieron por el tono de Ibiki, el cual era como si estuviera en una posición igual a la diosa. El sacerdote preguntó a Ibiki que si ella era la diosa de la guerra. Respetuosamente la llamó. Eso fue porque incluso ella es llamada héroe. Al ser un ser humano o un dios, cambiará la forma del tratamiento después de todo. Ibiki le responde que no, que ella no es más que un ser humano, aunque recibió algunas bendiciones y herramientas de la diosa. Ella les mostró su banda de plata. Esto puede repeler la oscuridad. Por otra parte, se le dijo que tenía el efecto de aumentar el poder mágico. Una persona dijo que era un tesoro sagrado y luego bajó la cabeza hacia atrás. Sin duda, era más apropiado recibir un tesoro sagrado en lugar de un objeto mágico de parte de un dios. El sacerdote le dice a Ibiki que un ser humano es como son los llamados los antepasados de nosotros los humans, ya que ella tiene semejanzas y su apariencia es como la imagen de un espejo. Ibiki les dice confundida, humans, y que ellos lucen igual a ella. El sacerdote le responde, sin embargo, el interior es diferente. No somos existencias que podamos tener una gran cantidad de poder mágico en el interior después de todo. Al oír las palabras del sacerdote, Ibiki levanta las cejas. Hicieron una inspección de mí en algún momento. Si así lo hicieron, entonces eso me hace sentir incómoda. Pero el cura con una visión aguda fue capaz de leer su expresión y nervioso agitó las manos en posición horizontal. Diciéndole, no hemos hecho nada, es solo que desprendes una energía mágica muy poderosa. Er lo sabía, solo por casualidad. Es lo que estaba tratando de decir, que el poder mágico que se le dio, fuera algo que haría que otros se postraran hacia ella, la hacía sentir mal. Pero la chica sentía que sería problemático si se desprende hacia el exterior tan naturalmente. Si el enemigo conoce su poder desde un principio, será capaz de leer a un cierto nivel y las manos que ella será capaz de juzgar disminuirían. En silencio decidió aprender una forma de ocultar su propio poder mágico. El poder mágico era algo que originalmente no tenía. Puede ser que tenga un poco de dificultad para aprender cómo manejar la situación. Dificultad, incluso si ella pensaba en eso, se dibujó una sonrisa en su cara. En parte, debido a su personalidad. Está bien, entonces, ¿qué debo hacer? Es bien para mí estar aquí. Con el perdón apareciendo en su cara, Ibiki habló con el cura. En los alrededores, nació una sensación de alivio. Que una conducta que ella misma provocó afectara tanto a las otras personas, era algo que no sucedía a menudo. La chica pensó que esto era un poco divertido. El cura dijo, no, lamento ser tan repentino, pero me gustaría que conocieras al rey. Voy a obtener el permiso para una audiencia rápidamente. Es algo que me permita conocer al rey tan repentinamente. La señorita es un héroe sama después de todo. Una existencia especial después de todo. Ibiki sintió que sus propios labios se aflojaban. Ella no era alguien que se permitiera ser indulgente con los juegos. Pero, ella sentía que de alguna manera entendía los sentimientos de las personas a las que les gustaban los juegos de rol. Eres especial, y a partir de ahora, vas a experimentar una aventura especial y única. Ese principio estuvo lleno de exaltación y era una sensación cómoda que es difícil de obtener. Ibiki, quien estaba siendo guiada por los sacerdotes y caminaba en el interior del castillo, se detuvo súbitamente. No es que estuviera fascinada por los adornos del castillo. Al ver esto, el cura le preguntó qué sucede. Ella le responde, además de mí, hay uno más. Se supone que existe otro héroe en donde se encuentra en este momento. El sacerdote le pregunta que si ella había dicho si había otro héroe. Ibiki le responde que sí, ya que la diosa le dijo que envió a uno más antes que ella. En otras palabras, los sacerdotes se agitaron a los alrededores. No fue una conmoción agradable. Uno más, entonces, puede que los rumores de que el imperio obtuvo un héroe también. No hay manera de que la diosa enviara un héroe a un país como ese antes que nosotros. ¿Por qué no trajo a ambos héroes a nuestro país? Parece que el otro héroe ha sido enviado a un país que no está en buenos términos con este. Esto es lo que pensó Ibiki. Si el objetivo es el mismo, entonces habrá una oportunidad de conocerlo. Es lo que ella pensaba, pero no le importaba demasiado en ese momento. Ibiki pensó que ambos iban a hacer lo mismo, así que no había problema. El cura le dijo la razón al ver la confiable que era, con una mirada que parecía tener un significado oculto. Él no habló más después de eso. Con la audiencia como motivo, dejó entrar a la chica. Cuando ella entró, escuchó una voz que le dijo, señorita, es usted el héroe. La escena era exactamente como ella se lo imaginaba. En un amplio espacio hay una alfombra roja. En la parte delantera hay escaleras y en la parte de arriba dos tronos. Un hombre de mediana edad y una mujer joven estaban sentados en ellos. Probablemente eran el rey y la princesa. También podría ser el rey y la reina. Ella decidió no darle importancia a la diferencia de edad. Ella le respondió, sí, soy Ibiki Otonashi. No conozco los modales apropiados en este mundo, así que por favor, disculpe mi rudeza. Puedo llamarlo rey Sama. La respuesta de la chica informó primeramente acerca de la cortesía del rey. No había timidez en ella. Era como si estuviera hablando con una persona de igual categoría y lo estaba mirando a los ojos. Pero no había un solo sirviente que llamaría esto como algo grosero. Por supuesto, he oído de la diosa Sama que ha sido llamado desde otro mundo. Después de todo, no me importa, pero Fumo, tú eres sin duda un héroe. Poder por el mágico que está envolviendo su cuerpo, no hay ningún cuestionamiento al respecto. Yo soy el rey de este país, Nornir. Debido a que mi nombre completo es demasiado largo, está bien si Otonashi Dono me recuerda solo por este nombre. Les doy las gracias por su consideración. Yo misma no entiendo bien el asunto del poder mágico, pero el que la diosa me haya enviado aquí, debe significar que lucharé contra los seres llamados demonios en este país. Eso es lo cierto. Estás en lo correcto. Nunca hubiera creído que una dama como usted sería un héroe. Pero la guerra con la raza de los demonios pueden ser escaramuzas en este momento. Pero aquellos quienes sostienen la primera línea de defensa somos nosotros. Con el tiempo, su turno llegará, pero en este momento tiene que aprender sobre el mundo en primer lugar. Sin embargo, Ibuki se había interesado en los ojos de los que la rodeaban. No estaba en el área de la curiosidad. Tenían admiración o parecían estar en trance. No era algo cómodo. Por cierto, las reacciones por la belleza de la chica y el hecho de que sea un héroe, las reacciones rígidas a su misterioso cabello negro y ojos que llevan el mismo color, era lo que afectaba esas miradas. Pero la chica no estaba hartando de eso. De todas formas, la chica quería salir de este lugar y su método fue. Estoy muy feliz por esta propuesta. No sé nada de este mundo. Así que estoy pensando en aprender un paso a la vez. Para hacer frente a la situación, quiero saber qué tanto poder tengo, por lo que me gustaría pedir una pelea de práctica con alguien. Para ir a un lugar en el que pudiera moverse con esta propuesta, las miradas se dirigían a ella y ganaban fuerza a la vez en un buen sentido. Tal vez eran los efectos del carisma que se le dio. A ella no le importaba si tenía una gran cantidad de poder mágico, pero por ahora quería comprender su propia fuerza física. Puede que no tengan katanas, pero pensando en el trabajo de pies entrenando por el kendo, puede ser posible que sean capaces de usar una espada. Pensando en el arma que debería utilizar, este fue el comienzo de la vida del héroe Ibiki. La chica a la que se llamaba héroe en mis ojos, la vi como si la luz estuviera bailando alrededor de su cuerpo. Un rostro lleno de confianza, una figura con una pose adecuada. Era tan majestuosa que solo puedo pensar en ella como alguien igual al rey. Al recibir la luz, su pelo negro a sabache brillaba. A través de las palabras que contenía su voluntad y sus gestos, aun cuando ella no sabía acerca de la etiqueta en este mundo, no era posible verla como alguien grosera. Mi corazón quedó cautivado con una sola mirada de ella. El rey tenía que estar pensando en el tratamiento que una chica como ella debe recibir en el campo de batalla. Pero, muy probablemente, no debería haber ningún tipo de preocupaciones acerca de eso. Si aprende las habilidades de combate y la forma de utilizar su poder mágico, no hay duda de que va a ser más fuerte que cualquiera de nosotros. Ella sin duda, será el as que nos permitirá tomar la cabeza del comandante enemigo. Lo primero que la chica pidió al rey, sorprendentemente, fue un combate. Ella dijo que quería que uno de nosotros, los caballeros, tuviera una pelea con ella. Al ser una chica, era diferente de los nobles y todos los usuarios de magia. Ella tenía un corazón sencillo y vigoroso. De lejos de robar mi corazón, esto estaba un paso más allá de la admiración. Si yo fuera capaz de vivir al lado de esta mujer, ¿qué tanto brillaría mi vida? La quiero. Esta, había sido la primera vez en la vida que el caballero pensaba así. Pero mi sorpresa no se detuvo allí. La existencia que había sido seleccionada como un héroe por la diosa, era abrumadora. Sin seleccionar una persona tan humilde como yo, el capitán eligió a los caballeros que eran superiores en capacidad y el resultado de la lucha, terminó con su completa victoria. No era capaz de seguir sus movimientos corporales, y encima de eso, sus habilidades con la espada eran veloces. Me pareció que era una técnica de espada demasiado honesta, pero su fuerza parecía celarta y una gran parte de los hombres eran enviados a volar como algo natural. Por último, el propio capitán fue quien tuvo una pelea con ella. Todo el mundo en los alrededores estaba mirando hacia la chica. La delgada muchacha estaba golpeando a los caballeros como si estuviera bailando. En este momento, ella estaba luchando en igualdad de condiciones con el jefe de la unidad más fuerte de los caballeros. Por otra parte, el poder mágico que se desborda de su cuerpo no era normal, y pensar que ella tiene tal habilidad mientras carga esa cantidad de poder mágico. Los héroes, este tipo de existencia, ellos están en una liga completamente diferente. Un sonido agudo resonó en el campo de entrenamiento. Cuando miré, pude ver la espada del héroe partida a la mitad. Pensé que esta es la victoria del capitán, pero no. La espada del capitán salió volando hacia el cielo. El capitán estaba sudando con violencia y sus manos temblaban ligeramente. El héroe, con una cara que no tenía una sola gota de sudor, midó la espada mientras reflexionaba. De ninguna manera, me estás diciendo que ya pude usar una espada hasta este punto. Esta mujer es la diosa de la guerra. Incluso su rostro desgustado tenía un color diferente y era hermoso. A un lado de mí, había una gran cantidad de otros jóvenes caballeros que fueron encantados por ella. Con el tiempo, la espada del capitán perforó el suelo del campo de entrenamiento. Fue el momento en el que pensamos que nuestro jefe se quedaría sin cabeza. Como si la chica fuera capaz de controlar esos movimientos, ella misma arrojó su espada. Luego del entrenamiento, Ibiki les dijo Agradezco profundamente a las personas de la unidad de caballeros. Las técnicas de combate con la espada son increíblemente ciertas. Estoy llena de admiración. Les pido que me enseñen de nuevo en el futuro. Dicho esto, presentó su mano al capitán, tomó su mano e intercambió un apretón de manos. Ella debe haberlo dicho teniendo eso en cuenta, el orgullo del capitán. Los aplausos que se produjeron cuando el héroe recogió la espada rota y le dio la espada al capitán. El rey y los sacerdotes por alguna razón estaban incitando algo. Va a terminar como caballeros. No tenemos más remedio que despedirnos de ella en este campo de entrenamiento. Ya que soy un caballero, tengo que acatar esas órdenes repentinamente. El héroe al que estaba viendo, volteó a este lado. Sus ojos negros se sentían como si me estuviera absorbiendo. Y con un color lleno de bondad, ella sonrió. Estoy perdido. Ya existo únicamente para ella. Eso es lo que decidí. Definitivamente voy a ser la mía. Uraré por mi nombre. Por el nombre del primer príncipe del reino de Limia. Veruda Nosto Limia. Si les ha gustado la narración, por favor no olviden comentar, dar like y suscribirse al canal para hacerlo más crecer. Y si te gustan estos vídeos y quieres que narres tu novela favorita, no olvides comentármelo debajo. O si no, unirte a la comunidad de Discord que estaré dejando en la descripción. Y si también quieres unirte como miembro, ahí está el botón unirse para los que quieren apoyar el canal. Gracias por todo chicos y nos vemos en la próxima narración. Gracias. 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 Gracias.